En el contacto nos encontramos a las afueras de la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses en Bellomonte, luego de que el día de ayer en horas de la noche, ingresara el capitán de la Guardia Nacional, Francisco Javier Melcones, de 33 años, quien se encontraba de comisión en la ciudad capital. El hecho se registró en la organización Los Cedros del municipio Libertador. Recibió dos impactos de bala por el lado de la ventanilla de piloto y murió dentro del vehículo. Con la muerte de este efectivo castrense suman 72 los agentes de seguridad que han perdido la vida de manera violenta en lo que va de 2014 en la Gran Caracas y el estado de Miranda. También en otro hecho, la policía del municipio Baruta rescató a dos víctimas que habían sido secuestradas en la urbanización Manzanares del municipio Baruta. Los detalles de estas y otras informaciones más adelante serán ampliados en voz del alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blei. Con esta información devolvemos el pase nuevamente al estudio. Adelante. Gracias. 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 Gracias.